La Sala de Cine Miguel en el Ira tiene para ti los mejores estrenos de este verano. Esta semana te presentamos Una lucha contra el tiempo. La vida de estos impresionantes seres estará en riesgo. Pero en los 65 millones de años de evolución podrán de nueva cuenta contener esta fuerza. Tienes que sacarnos de aquí. Jurassic World, el reino caído. Funciones 4 y 7 de la noche. Domingo matinee a la una. Lunes 2 por 1. Martes todos con descuento. Sala de Cine Miguel en el Ira. Jardín Botánico de Tizatlán.